Así es, Jorge, una nueva propuesta de retiros y pensión ha causado inconformidad en trabajadores y sindicatos y ahora lo acusan de ser injusto. Andrés Morales, quien tiene 26 años trabajando para la ciudad como chofer de camión de basura, llegó a la Alcaldía de Los Ángeles para decirle al alcalde que no está de acuerdo con su propuesta de disminuir los beneficios de retiro a futuros trabajadores. Hemos luchado tanto por lo que ya hemos logrado agarrar en retiro que no sería justo para los nuevos empleados que trabajen más años y reciban menos en pensión. Sindicatos se presentaron a la manifestación para apoyar a sus trabajadores para que no les quiten lo poco que en muchos años de trabajo han logrado tener. El presupuesto ahorita cuando se retiran es como 32 mil al año para sostenerse ya los ancianos, pero si esta propuesta pasa va a ser 11 mil al año, al año. Una persona no puede sobrevivir. Necesitamos más defensa de los empleados aquí que le ayuden a los otros para representar la UNED 721 porque la ciudad y lo político es muy duro pelear con ellos. Las metas de la ciudad con esta propuesta son de proveer beneficios con sectores privados, ahorrar un promedio de 3.9 a 4.3 billones de dólares en 30 años, definir un nuevo plan de beneficios y eliminar las pensiones. Esto solo aplicaría a nuevos empleados. Se espera que para mañana haya una respuesta para esta propuesta, de lo contrario podría llegar a la boleta electoral en noviembre para que usted sea quien decida. Desde la ciudad de Los Ángeles les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.